Que tal amigos, cuanto tiempo que no subí un video, bueno pues ya iba siendo hora, en fin Hoy quería traeros una super carrera que hice el otro día porque estoy con unos amigos que nos hemos picado Hemos hecho un campeonato que quedamos cada jueves por la noche para hacer algunas carrerías online Aparte obviamente abrimos al público para si alguien se quiere unir y tal Y nada pues, el otro día hicimos una y dije, fue una carrera tan guapa, tan guapa, tan guapa que dije, voy a subirla Así que nada, os dejo con la carrera e iremos comentando algunas cosillas Como veis, coche, bueno categoría GT3, que es una categoría que los coches corren relativamente bastante Y, pero no es lo suficiente como para ser incontrolables, van bastante bien Circuito Nürburgring GP, despejado, hora medio día Y, pues nada, pues pasó algo curioso porque en la quali, en la quali hice unos tiempazos Bueno, aquí veis la carrera Fijaos que estamos aquí, yo salgo en pole position Aquí mi compañero Sergi que sale segundo Mi compañero Juanjo III que lleva la Audis Este es Sergi, este es Juanjo Y este de aquí es Ricard, los otros son unidos del online Y aquí estamos, salimos primeros, muy bien, muy buena salida Pero, wow, este me ha dado, eh, el Porsche no ves como me ha dado Se pone primero Sergi, Juanjo II Uno que, un Porsche de tercero, pero lo adelanto, perfecto, muy bueno Muy buen adelantamiento Ahí se me ha ido un poco, pero bueno, rectifico bien Bueno, de momento hemos perdido dos posiciones en la salida Pero, bueno, estamos bien, estamos bien Estamos aquí en carrera, bastante pegaditos Los cuatro primeros, de hecho, somos que parece que tenemos ritmo Los otros de atrás no nos pueden seguir Al menos de momento Perdón Bueno, de momento Ferrari, Audi, Ferrari Bueno, se ha colado el Porsche El Porsche se ha colado Uy, pues yo creo que lo podemos dar por acabado al Porsche, ya, eh A menos que tenga mucho ritmo vea muy sobrado Lo daremos por acabado Hay un poco de lag que tiene Juanjo Uy, que se me van ahí Que se me van ahí Se mete Juanjo Uy, que la han liado Ahí voy por dentro ¡Oh! ¡Uh! Me ha ido justito, eh Bueno, parece que el Porsche se ha unido de nuevo Parece que se quedaba, pero con lo que hay Con el lío que ha habido Parece que... Que se ha unido Los tres de atrás A otro ritmo ¡Uy, Juanjo me da! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Aquí, es cierto Aquí me acuerdo Aquí, si os fijáis Dejo pasar a Sergi Porque Porque el juego me sanciona Casi me sanciona Me dio un aviso Como diciendo Oye, te has saltado la chican Como es normal Eh... Afloja y deja pasar al primero Que tú no vas primero, campeón Pero bueno, aquí estamos Segunda posición Detrás de Sergi Bien, no veas que apurada Peo, Juanjo Muy bien, ahí Se ha ido un poco largo Sergi Uy, fijaos que ahí Tengo el coche ya Un poco rayadete, eh Uy, se ha colado ahí Sergi Vamos, vamos Muy bien, muy bien Muy bien ese rebujo ahí Uy, como voy pegado, eh Uy Si es su sombra Y Juanjo Muy bien, eh Ahí detrás Estamos los tres Vamos, en un pañuelo, eh Por cierto, no lo he comentado Carrera a 12 vueltas Voy a quitar el ratón Que no moleste Ahí sacó ¡Ay! Ay, que nos tocamos casi Uy, no veas como vamos los tres Uy, que me... Uy, que me da Ay, 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 ay Casi me da ahí, eh Ahí parece que se ha quedado un poco Por el... Casi me da Ha tenido que frenar Y parece que... Que me ha tocado un poco ¡Uh! ¡Uy! Uy, 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 uy Que lo adelanto Uy, como voy, eh ¿Estamos? Vamos En milésimas estamos ahí, eh Bien, ahí la chican Uf, uf No le dejo, no le dejo No se va, Sergi No se va Ahí me ha abierto un poco demasiado, eh Parece Pero Creo que por reglajes Yo creo que es por reglajes Mi coche Creo que corría más que el de... Que el de Sergi Pero vamos, tiene que ser reglajes Porque... Porque obviamente El coche es el mismo, eh Pero así que había momentos Que yo notaba Como que mi coche Tenía algo más de... Algo más de tirón Aunque creo que el de Sergi Era más estable Porque... Porque hay curvas Donde se ve que el mío Por ejemplo Esta es una ¿Veis que mi coche? Bueno, aquí no se ha visto Porque lo he hecho Bastante lenta Pero hay curvas Que si las tomo un poco rápido Eh... Se ve como El coche Me desliza mucho A todo esto decir que... Que en Quali Hice pole De 1.57.2 Creo Y estamos aquí Rodando en carrera A 1.58 O en medios, eh Hay bastante diferencia Y supongo que es por temas de... Por temas de que... Cambiarán supongo Las circunstancias Temperatura Eh... No sé Algo... Algo tiene que cambiar Obviamente Porque... Fijaos que ahí como me voy Porque el coche me desliza Un montón, eh Ahí el coche me desliza Un montón Pero... Pero vaya No podíamos ir más rápido, eh Yo al menos No podía ir más rápido Uy, nos juntamos Uy, 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 uy Nos juntamos otra vez Ahí se ha colado un poco Sergi Nos juntamos otra vez Uf, uf, uf Vamos a... Uy, 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 uy Uy, uy Que se viene el adelantamiento Uy, me pongo paralelo Vamos Uf, adelanto Ahí tengo la posición Yo Perfecto Perfecto Ahí tenía la posición Muy buena El adelantamiento Pues lo que os comentaba Yo me imagino Que son circunstancias De carrera Que cambiaban Respecto a la quali Porque... Y práctica, obviamente Porque... Uy, Juanjo Se pone paralelo ahí Uy, la adelanta Uy, que me... Da... Vaya apurada Que se ha metido Juanjo ahí Y va a Sergi por dentro Sí, por dentro Por dentro Muy buena Muy buena Uy, van los dos Que no veas, eh Ahí... Uy, me salgo un poco ahí Vaya carrera Que estamos marcándonos Los tres aquí Todos al mismo ritmo En mismos tiempos Muy buena, eh Muy buena Uy, Juanjo y Sergio Esa curva Me desliza más Pero porque arriesgo más Porque la hago más rápido Creo yo, eh Esa curva estaba haciendo Algo más rápido ¡Uf! ¡Uf! Aquí ha apurado mucho ¡Uf! Me ha cogido aquí Y ha apurado Vamos, súper bien, eh Oh, pero se tiene que haber colado O algo, eh O le habrá hecho un... Un mal gesto el coche Porque... Porque parece que he cogido ahí Unos metros Uy, que sonido más bonito Juanjo va... Va bloqueando las ruedas En cada apurada El tío, eh No veas cómo apura Bueno, ahora parece que Aquí la... Estaba tirando un poquillo Se nota porque... Porque parece que como que Nos hemos estirado un poco Ahora tengo unos metros... Bueno, ahora... Ahora tengo unos metros cómodos Una distancia cómoda No lo... No está lejos Por lo tanto La carrera no la tiene perdida Pero... Pero sí que es cierto Que no está cerca Como para intentar Un adelantamiento Así que ahora... Ahora tengo una distancia Bueno Que me da un pequeño respiro Para... Para saber que no... Que no me va a adelantar Al menos de momento Que no me va a adelantar 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 Uy, 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 que se van a picar por detrás No, no, ahora parece que hay distancia entre los tres Ahora parece que hay distancia entre los tres Bueno, parece que me estoy yendo, ¿eh? Poco a poco, décima a décima, pero... Pero parece que me voy yendo Ahora tengo una distancia bien, ¿eh? Una pequeña culeada ahí, pero nada importante Uy, esa curva la he hecho mal, ¿eh? Esa curva la he hecho mal, pero bueno Parece que la distancia la mantengo bastante bien de momento Vamos bien Juanjo y... Y se llevan ahí a un... Uy, colada Uy, colada ahí, ¿eh? Ahí me he colado un pelín Uy, fijaos como desliza ahí, ¿eh? Madre mía Uy, Juanjo, que se sale ahí un poco Bueno, ahí tengo una distancia... Uy Ahí tengo una distancia bien, bueno Perfecto Bueno, como... Como veis En algunas curvas El coche desliza mucho, ¿eh? Eso es peligroso porque... Uy, ahí me ha cogido mucho, ¿eh? La apurada Es peligroso que el coche deslice Es preferible Que el coche no deslice Aunque vayas un poco más lento Es mejor a eso Que no que deslice Porque cuando deslizas Tienes muy poco... Tienes malas sensaciones, ¿no? Es como que tienes la sensación De que se te va a ir en cualquier momento Y eso no te da confianza, ¿eh? Yo creo que eso nos pasaba tanto a Sergi como... Uy, vaya colada ahí, ¿ves? No te da confianza el coche El coche no te da confianza Y es como que, ostras, te da miedo Porque piensas que... Uy, 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 uy Fijaos Uf, que el coche... Uf Ahí que tengo que cerrar Ahí que tengo que cerrar El Sergi va por fuera Me intenta... Ahí por fuera no, Sergi Ahí por fuera no Ahí cierro bien Uy, que se va por fuera ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que la he cagado! Y me la puede liar ¡Uf! ¡Ay, que me la puede liar ahora, Sergi! Habéis visto lo que pasa Por cometer dos errores, ¿eh? Dos errores Y se te echan encima Bien, ahí he trazado bien ¡Uy! Me he colado un poco otra vez Me he abierto un poco Uf, fijaos que me voy para fuera Es que se va para fuera el coche, ¿eh? Me parece... No, no, al menos que está ahí Está ahí, está ahí, ¿eh? No... No, no, no me despego, ¿no? ¡Uy! Uy, que me... ¡Uh! Bueno, parece que la parte final Parece que la parte final No me puede adelantar No... Parece que como el que le cojo Unas pequeñas décimas Al final del circuito Eso me puede dar ventaja En final de carrera Tanto si llego detrás Como... Como si llego delante Sin embargo, aquí parece Como que se pegue el más En la zona más revirada Más lenta Parece que... ¿Veis? Que se pega mucho más, ¿eh? Pero bueno, se le ve bastante cómodo detrás, ¿eh? No creo que... ¡Uf! Se le ve cómodo Tiene buen ritmo Parece que esto... Vamos a llegar así Y... Hasta el final, ¿eh? ¡Uf! Como que me iba por fuera ahí, ¿eh? ¡Uf! ¡No! Ahí no puede Ahí no puede Ahí no puede Aquí es imposible Aquí no me puede adelantar Esta curva, ¿veis? La hago yo algo más rápido Por lo que aquí Tampoco me puede adelantar Bueno, claro, esto Lo estoy viendo desde fuera, ¿eh? Porque cuando lo ves desde dentro Todo esto... Te da la sensación de que... De que vas... Vamos, que lo tienes pegado Uf, y más aquí Aquí en esta curva se pega mucho, ¿eh? Aquí en esta curva se pega mucho Pero, ¿veis? Llega la... Llega aquí final de circuito Y es como que le cojo unos pequeños metros Aquí ha apurado muy bien, ¿eh? ¡Buah! Me lleva un cono ahí Mi coche es como... Me da la sensación de que su coche es más estable No derrapa tanto No desliza tanto No tiene tantos malos gestos Él es más fino, parece Tiene mejor ritmo Para... Para rodar... Más cómodo O al menos me da esa sensación, ¿eh? Me da la sensación de que él va más cómodo que yo Un colado ahí, importante Parece que tengo ahora unos metros otra vez Uy, que me salgo ahí Cuidado Aquí es donde él me recuerda mucho En esta apurada Ahora porque estaba un pelín más lejos Pero en esta apurada me recuerda a él mucho, ¿eh? Y sin embargo esta curva parece que la hago yo mejor Porque aquí en... En recta Si os fijáis Él nunca puede entrar Pegado, pegado a mi rebufo Uy, que me voy fuera ¿Dónde voy? Aquí me... Se ha pegado, vamos Una burrada Bueno, pues parece que la cosa está entre el y yo, ¿eh? Por cierto Que hace rato que a Jorge no lo ve ahí detrás Parece que ha tenido algún problema Algún trompo Algún... Algo Porque en ritmo no estaba... No estaba mal, ¿eh? De ritmo O sea que yo creo que es que ha tenido algún problema Algún trompo o algo, ¿eh? Uh, colada ¡Uy! Se cuela, se cuela, se cuela Se ha colado ahí ¡Uh! Se me ha colado ahí, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! No hay... ¡Uh! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde voy ahí? ¿Dónde voy? Que por ahí no puedo adelantar ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? A mí me ha cogido unos metros, ¿eh? A mí me ha cogido unos metros malos, ¿eh? A ver si es verdad que en la curva esta la hago mejor yo ¡Uy, aquí no! ¡Uy, uy, uy! Pues si casi me doy con la valla ahí Si no me ha dado de milagro Bueno, esto ha hecho que se me vaya... Que se vaya él muchísimo, ¿eh? Fijaos ¡Uf! Me ha cogido una distancia muy mala, ¿eh? Una distancia muy mala Y más para lo que queda Porque no tiene que quedar mucho, ¿eh? De hecho, creo que quedan tres... Tres vueltas O cuatro como mucho Eso es una distancia muy cómoda para él, ¿eh? Casi podemos dar la carreta por... Por final... ¡Uy! Ahí me voy Fijaos que me voy recto, ¿eh? Ahí tenemos un viraje ahí Esta distancia puede haberle dado la victoria, ¿eh? ¡Uy! 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 Ahí me cola un poco Pero nada importante Aquí es donde le cojo algo Venga, a ver si puedo pegarme un pelín Es que fijaos como... Madre mía, como se va el coche ahí, ¿eh? Se va para afuera, pero vamos Oh, parece que al menos no se me va del todo A ver si al menos podemos mantener un poco la presión para... Para... Para decirle, oye Que no te vas Que... Que estoy aquí No cometas un error Que... Que estoy aquí A ver ahora si la puedo hacer mejor Parece que le ha hecho algo mejor Vamos a este... Aquí me acerco, aquí me acerco Me he acercado, ¿eh? Me he acercado un poco ahí, ¿eh? Muy buena... Muy buena apurada ahí Muy buena apurada ahí Me he acercado mucho, ¿eh? Juanjo, bloqueando ruedas ¿Cómo no? A ver si no me voy... Si no me voy... Bueno, bueno, le ha mantenido bien Le ha mantenido bien en línea Uy, me lleva un cono ahí Vamos que estamos en última vuelta, ¿eh? Hay que mantener la presión Para al menos que no... Forzarlo... Hay que forzar a que cometa el error Vamos, ahí he pegado un buen tirón, ¿eh? Me ha acercado bastante, ¿eh? Me he acercado bastante ahí Bien, bien, bien Era importante no colarme aquí Muy bien, muy bien Me ha acercado mucho Me ha acercado mucho Lo que pasa es que queda medio circuito solo, ¿eh? Vamos, que solo queda medio circuito Bueno, ¿cómo me he enganchado aquí? ¡Oh, cómo me tapa ahí! Ahí me ha tapado Se va Se ha ido Se ha ido fuera Ahí estamos por dentro Madre mía Ahí no tendría que haber tapado, ¿eh? Si no hubiera tapado Yo no lo adelantaba ahí, ¿eh? Ahora hay que tirar a muerte A muerte, ¿eh? Vamos ahí Perfecto Bien, bien, bien Ahí bien aguantado Vamos, una curva Vale, aquí tengo sitio Vale Por rebufo no me va a adelantar No creo que me adelante por rebufo Sería, vamos Tendría que tener un avión Ya está, ¿eh? Está ganado Ganado Madre mía, qué final de carrera, ¿eh? Qué última vuelta Madre mía Ahí entra Juanjo también, tercero Muy bien, muy bien, ¿eh? Muy buena carrera De Sergi y mía Que nos hemos marcado, vamos Ahí un final ¡Ay, que no! Bueno, ya está Hemos hecho una carrera muy buena Y ahí nos damos Y es que Qué guarros que somos Bueno, pues Pues ya veis Estas son las carreras que nos echamos Cada jueves Por la noche Espero que os haya gustado Ya sabéis que Bueno, que podéis dar like Suscribiros Comentar Iré subiendo más carreras Que hagamos Que estén así guapas Las aburridas no las subiré, obviamente Pero Y bueno, ¿por qué no? Algún día alguna carrera podría hacer en En stripping Si os gusta la idea Bueno Nos vemos y espero que os guste ¡Chao!